Esta energía que se produce por el ciclo Krebs en el interior de las células el cuerpo en óptimas condiciones produce 36 ATP unos 36 ATP pero cuando el metabolismo está lento, o sea que por mala alimentación, por deshidratación no tomas el suficiente agua diariamente, el nivel de oxígeno es bajo pues la producción de energía podría estar entre 10, 15 y hasta llegando a zonas de cáncer, diabetes, incluso hasta menos llegando a una producción de energía o cuérdima que sería entre los 5 los